¿Qué tal a toda esa bandita? A todos mis chingones y mis chingonas, esto es Charflix con su compa Charlie Martínez. En este podcast vamos a hablarles de cine. A todos aquellos que han tenido la intención o las ganas de trabajar en una película, en una serie, en alguna novela, pues este podcast es para ustedes, para todos nosotros que nos encanta el cine, que nos mama el cine, pero no sabemos ni madres. No soy crítico de cine, no soy experto en el tema, he tenido la oportunidad de trabajar ya en dos producciones, tanto en una película como en una serie, de plataformas muy reconocidas, de grandes directores con grandes actores. Y aquí les voy a platicar todo el desmadre que conlleva ir a un casting, presentarte al llamado, las horas de trabajo, todo eso, si está aburrido, si está de hueva, si se hace muy buen desmadre, puro pinche cotorreo que se vive ahí. Sí, quédense con nosotros para que se enteren un poquito más de esto. También vamos a tener secciones donde hablaremos de cine internacional, cine local, series, recomendaciones, si están de hueva, si están chingonas, si no, es fácil para que echen desmadre, para que echen cotorreo, para que se la pasen con madre, no se aburran, no se me agüiten ahí, aquí se la van a cotorrear bien chingón. También síganme a mí en Instagram como Chatfreaks. Próximamente les daré las siguientes redes sociales para que nos sigan con más contenido. No olviden seguir, darle campanita y calificarnos en YouTube y Spotify. Salve mi bandita, me despido. Corre sonido, corre cámara, acción. Salveичación de YouTube y Spotify. Salve ARTBJs Alison. Salve tú. Salve.